Con equipos de motobombas, fumigadoras, camionetas, y de verdad agradecer el apoyo de nuestra Policía Nacional, nuestro Ejército. Con seis maquinarias, se realizó este pasado fin de semana la desinfección en todo el pueblo de San Ignacio de Velasco. Las autoridades del lugar piden a los ciudadanos acaten la medida de quedarse en sus domicilios por cuestiones de seguridad, y así evitar casos de coronavirus. Esto simplemente es la planificación que hemos hecho en el COE, tener una desinfección total en San Ignacio de Velasco. Esperemos que la población nos pueda entender, nos pueda apoyar, quedándose en sus casas, y creo que lo más importante es que sus autoridades están cumpliendo. Autoridades se encuentran en estado de alerta para intervenir ante cualquier caso que se presente, y así realizar las intervenciones en los domicilios y proceder al seguimiento de los familiares. Ahí los choferes, ayudantes, no van a salir a tener contacto con el pueblo, se van a habilitar colchonetas, baños, duchas, el carguillo que vaya, el cargador tendrá que tener la desinfección, la camioneta o el camioncito pequeño que vaya a carrera allá.